Los actores de Camila en PBO Hola, soy Camila Crick y hoy te presento a una de las grandes estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su nombre es Clark Gable. A los 16 años dejó el colegio y se fue a trabajar a una fábrica. Después de asistir a una función teatral en la que vio una obra que lo impresionó, Gable decidió convertirse en actor. Comenzó a realizar giras con compañías teatrales de segunda fila y trabajó también como vendedor en diferentes industrias para ganarse el sustento. En 1924 fue a Hollywood con la ayuda financiera de un agente de teatro, Josephine Dillon, que se convirtió en su manager. Gable pasó varios años actuando en pequeños papeles de películas y apareciendo también de nuevo en obras teatrales. En 1930 pudo firmar finalmente un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. A partir de entonces intervino en varias películas. Gable ganó un Oscar al Mejor Actor Principal por Sucedió una Noche, película de 1934. A pesar de ello, se lo conoce más por su papel de Red Butler en el clásico del cine Lo que el viento se llevó, film estrenado en 1939. Su momento de esplendor fueron los años 30, desde los taquillazos de los seis misteriosos o un alma libre en 1931, hasta su consagración definitiva como gran estrella en 1939, hasta su participación en la Segunda Guerra Mundial. En aquellos años ya era famoso a nivel mundial y Adolf Hitler estimaba a la estrella por encima de todos los demás actores, y durante la guerra ofreció una recompensa considerable a cualquiera que pudiera capturar y devolverle ileso a Gable, que se había alistado en el cuerpo aéreo del ejército y volaba en misiones de combate sobre Alemania. En los años 50 se mantuvo gracias a algunos éxitos, especialmente en el western o la comedia, y el propio actor declaraba que esperaba la oportunidad de poder cerrar su carrera con una gran película. No la encontró hasta que en 1960 protagonizó su último papel en una película mítica, llamada Vidas Rebeldes, junto a Marilyn Monroe y Montgomery Clift. Su rodaje concluyó el 4 de noviembre de 1960, 12 días antes de la muerte de Gable. Recordado por el famoso bigote cónico que abrazaba su labio superior, a menudo interpretaba un pícaro viril y adorable con un encanto y bondad naturales. Tenía una voz distintiva y poderosa, y orejas de gran tamaño. Desde sus primeros papeles demostró tener un gancho poco común en la pantalla. Y si no lo conocías, te invito a ver sus películas. Conmigo será hasta una nueva edición.